Módulo académico de aprendizaje, cálculo diferencial. Las derivadas están presentes en nuestra cotidianidad, en situaciones tan simples como cuando llenamos un recipiente con líquidos y analizamos cómo varía el nivel del líquido, cuando conducimos una motocicleta a 80 kilómetros por hora o cuando aceleramos un Fórmula 1, cuando levantamos pesas en el gimnasio o cuando corremos 2 kilómetros para entrenar. A nivel industrial se presentan en variables de producción tales como velocidades, aceleraciones o fuerzas y son de gran importancia para el control de los procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquina y podemos definirlas como la razón de cambio de una variable dependiente respecto a otra variable independiente. Las razones de cambio son el objeto de estudio del cálculo diferencial y es esta quien analiza el comportamiento variacional de las funciones para determinar sus puntos críticos útiles para establecer sus máximos y mínimos. El módulo digital de cálculo diferencial da respuesta a problemas que surgen no sólo de las ciencias exactas, sino de áreas como la economía, la administración, la ingeniería o la estadística, entre muchas otras, que involucren razones de cambio. Con este módulo académico de aprendizaje aprenderá a interpretar el concepto de la derivada de una función, a conocer sus propiedades y técnicas de solución e identificar sus aplicaciones. Para ello se han dispuesto tres unidades didácticas. La primera unidad didáctica denominada modelando funciones se centrará en la modelación y solución de situaciones problemas reales a través de funciones. La segunda unidad didáctica denominada límites en funciones se centrará en el cálculo de límites de funciones y la tercera unidad didáctica denominada derivadas en funciones se centrará en la modelación y solución de situaciones problemas reales a través de derivadas y se estudiará cómo éstas nos pueden servir para analizar fenómenos de tipo físico, electrónico, químico, entre muchos otros. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje basado en problemas, la cual se fundamenta en el abordaje crítico de situaciones auténticas en las que se debe resolver de manera conceptual o procedimental cada una de las aristas de las problemáticas del contexto expuestas para su estudio, por lo que las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas atienden a la construcción colaborativa de soluciones especialmente. Por ello se recomienda realizar la lectura de los diferentes textos y recursos educativos digitales, los cuales serán muy relevantes para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje.